Tu presencia, oh Dios, necesitamos, hemos calmaros, pensamos que estamos enfocados en Ti, nos hemos quedado, aleluya, cortos, bendito nuestro Dios, aleluya, a veces tantas cosas que están a nuestro alrededor, nos olvidamos, nos olvidamos que Tú existes, Dios mío Padre, que el día de mañana, aleluya, es ordenado por Ti, oh Dios amado, bendito nuestro Dios, que este día, que tenga problemas, el día de mañana va a llegar, bendito nuestro Dios, y mañana va a salir el sol, aleluya, y mañana el problema se va a ir, aleluya, te damos gracias, te damos gracias, aleluya, de lo que a ustedes, oh Padre, Señor, bueno, lo que Tú hiciste con esta dama, Señor amado, no somos nosotros, pero prometimos, oh Dios amado, darte a Ti toda la gloria y honra, prometimos, Dios mío, estamos cumplidos en la promesa, de darte a Ti toda la gloria y honra, porque Tú te la mereces, oh Dios amado, porque Cristo amado, Tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y por tu llaga somos nosotros curados, y por eso te adoramos en este día, te adoramos, Dios al alto, aleluya, Dios mío, Padre, en este día, llena este lugar con almas, Dios mío, llena este lugar con ángeles, llena este lugar, Dios mío, con Tu presencia, muévete el Espíritu de Dios en cada uno de nuestras vidas y manifiestete como Tú deseas, manifiestete en los músicos, manifiestete en los cantantes, bendito es nuestro Dios, tenemos que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, además cosas sean añadidas, oh Dios, es lo que dice Tu palabra y creemos en Tu palabra, Padre, porque esa inspiración, es respiración, lluvia, oh Dios amado, es lo bueno, lo creemos, Dios amado, porque Tú es su justicia, en cada uno de nuestras vidas, gracias te damos a Ti, Dios mío, Padre, por esta congregación, gracias, te damos por los hermanos, Padre, aquellos que no pudieron llegar por casa, oh Dios, tú no sabes si es por causa de enfermedad, posee tu mano de salud, por móvil, Dios mío, Padre, que está quebrantada de salud ahora mismo, con tu mano de Él sobre ella ahora mismo, oh Dios, Padre, Rafa, proclamamos Tu nombre en su vida ahora mismo, levántala, Dios mío, Padre, toda fiebre, Dios mío, toda infección, Señor amado, Dios bueno, es atado en el nombre de Jesús, echado fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy descedemos, Dios mío, Padre, por cada uno de nuestra vida, sana las emociones, Dios mío, los sentimientos, oh Dios mío, los corazones doloridos, oh Dios amado, sánalo para Tu nombre y honra, porque en este día queremos, Dios mío, Padre, bendición de adoración a Ti, oh Dios amado, mira a nuestra hermana Henry, Dios mío, Padre, el otro hermano Nauce, Dios mío, Padre, los hermanos Rodríguez, Dios mío, que nos encuentren en este momento, bendíselo, Dios mío, donde quiera que yo esté, Dios mío, Padre, Señor bueno, yo sé una cosa, Señor amado, Señor bueno, que Tú has de bendecir este lugar, Dios mío, Padre, Tú has de bendecir este pueblo, Dios mío, porque Tú lo prometiste, Dios mío, Padre, y por eso, Dios mío, Padre, si Tú lo prometes, yo lo creo, oh Dios amado, Señor bueno, te pedimos que Tú bendiga a las familias, nuestros hijos, nuestras hijas, Dios mío, Padre, nuestro matrimonio, Dios mío, Padre, sea sanado para Tu gloria y honra, Señor amado, Señor bueno, llénalo de tu unción para Tu gloria y honra, tomamos dominio, Dios mío, que nos hagas ahora mismo, y la libertad del Espíritu Santo está en este lugar, y la libertad de adoración está en este lugar para Tu gloria y honra. En este día, oh Dios amado, creemos, Dios mío, Padre, que Tú te mueves en medio de la alabanza de Tu pueblo, bendito es nuestro Dios, porque Tu palabra ahí se clama, a mí yo te responderé. Tú quieres que Tu pueblo te clame, Dios mío, Padre, que te llame por nombre, oh Dios amado, porque Tú eres el Dios de toda autoridad en el cielo, y también aquí en esta tierra, y sobre cada uno de nuestras vidas. Gracias, te damos a Ti, oh Dios, amén. Amén, amén. Adelujame todo.